Bienvenidos, muchas gracias por conectaros hoy, por estar aquí con nosotros. Lo primero, técnicamente, los que estuvisteis ayer lo mismo, más o menos lo que estuvimos hablando, intentar no hacer ruido hasta que no queráis hablar, para no silenciaros, porque si no va habiendo como muchísimo eco y si estamos hablando es como un poco confuso. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir presentando diferentes bloques, mientras presentemos el bloque, estar súper atentos y luego una vez acabemos, abrimos como turno para preguntas, para dudas, para cualquier cosa que queráis decir. ¿De acuerdo? La clase va a estar estructurada como en dos partes principales. Una parte en la que os vamos a enseñar una serie de imágenes y una serie de trabajos destinados a que participéis, a que penséis, a que os agiten y a que participéis, por supuesto. Y luego una parte que es un debate en el que Sosé y yo simplemente vamos a ser los guías y os vamos a ir, pues vamos a plantar la semilla y os vamos a ir ayudando a desarrollarla y bueno, no tenemos, simplemente vamos a ver hasta dónde llega. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que cambiéis el chip y que aunque estemos conectados online y aunque estéis a través de la cámara, que penséis que esto se trata de que participemos, de que debatamos todos juntos y sobre todo de que participéis al 100%. ¿De acuerdo? Yo soy Arturdo, Sosé Quiroga es otro de los tutores que vais a tener en el curso de periodismo visual. ¿De acuerdo? Y hay más cositas así para presentación. Toda la info que, por supuesto, la clase se está grabando, igual que las charlas de ayer y mañana estará subida, ¿de acuerdo? Por si hay algo que se os pierde o que queréis apuntar y que en algún momento dado no podéis apuntar. Y luego en paralelo, toda la info referente a vídeos, un par de libros que os voy a enseñar, todo eso está también en el canal de la escuela de tener las reproducciones, ¿de acuerdo? Y lo podéis ver las veces que queráis, siempre que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Hemos llamado a la clase, bueno, o a la charla de hoy y el juego de los espejos, porque lo que queríamos era un poco generar ese juego o esa atracción de los parques de atracciones o de las ferias en la que entras en un espacio y todos sabéis, o sea, sabéis todos a lo que me refiero, ¿no? Y la que hay una serie de espejos en las que hay múltiples reflejos y en función de esos reflejos vamos conformando nuestra propia imagen de nosotros mismos. Entonces, queríamos un poco como simular ese efecto y llevárnoslo al campo de la política y de la imagen contemporánea, utilizando como excusa uno de los sucesos periodísticos más relevantes que hemos vivido este verano, como es la guerra en Gaza, ¿de acuerdo? La invasión, bueno, la invasión israelí en el territorio de Gaza. Entonces, para empezar... Uy, perdonad, que lo primero que te voy a hacer es compartir mi pantalla. ¿Veis todos ahora mi pantalla? Sí, yo sí. Sí. Vale. Para empezar, queríamos empezar enseñándoos en referencia a este conflicto una serie de imágenes que hemos ido obteniendo durante todo este verano de la página de Facebook del ejército israelí para que vieseis, para empezar ya a establecer diferencias y para empezar ya a que durante la clase empecemos todo el rato a hacer comparaciones y a analizar los iconos y a analizar los significados de todas estas imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, hemos elegido para empezar una serie de imágenes las que el ejército israelí en su página de Facebook oficial empieza a representar, en este caso, a los hombres y a las mujeres que participan dentro de las fuerzas de seguridad israelíes, o sea, las fuerzas militares israelíes. Para que vieseis... Las voy pasando y ahora las pongo todas en una hoja de contactos. Para que vieseis la diferencia notable que hay en cuanto a la representación de la mujer y del hombre en el propio ejército israelí cuando ellos mismos... A ver si consigo... Ahora... Perdonad, que a ver si consigo poner la pantalla para que lo veamos todo. Y así os veo también. Vale. Ok. ¿Veis las imágenes? Sí. ¿Sí? Entonces, pensar... Que de esa parte me la ha saltado. El ejercicio del juego de los espejos y el ejercicio de la clase de hoy no es tanto como el que pensemos en que en un momento dado nosotros como fotógrafos vamos a ir a gaza o vamos a ir al conflicto, sino de que todos los ejemplos y los ejercicios de comparación que hagamos os sirvan para establecerlos como herramientas a la hora de luego ejecutar las mismas comparaciones en los significados que introduzcáis en vuestros trabajos y en vuestras imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro eso. Tener claro que la idea es que se convierta todo en una herramienta. Entonces, una de las primeras comparaciones es la comparación desde el punto de vista de que aparece el ejército israelí, empieza esta invasión y esta masacre y para justificarse a nivel de relaciones públicas establece en su página de Facebook una campaña de publicidad en la que intenta mostrar cómo integra a sus propios soldados dentro de este conflicto, intenta mostrar cómo los soldados que hay detrás de todo lo que hemos visto durante este verano son personas que en vez de estar atacando al pueblo palestino lo que están haciendo es defenderlo y en ese ejercicio de relaciones públicas y en ese ejercicio de intentar mostrar que no es un ejército que quiere discriminar por una cuestión de raza a los palestinos sino que se está defendiendo de ello, empieza a discriminar al hombre y a la mujer respecto a cómo lo representa en su imagen de relaciones públicas con el ejercicio tan simple de que, como podéis ver, a los hombres como soldados protegen toda su identidad, pixelándolos la cara, y a las mujeres las utiliza como modelo de, no sé cómo decirlo, de ejercicio de igualidad o igualidad en el que intentan demostrar que no son un ejercicio discriminatorio. ¿Vale? ¿Sosé? Sí. Esto a mí, por ejemplo, ahora estaba justo pensando que en el otro lado, ¿no? Esta cuestión de género también se ha utilizado precisamente a la hora de hablar de los asesinados palestinos. Es decir, los asesinados palestinos cuando se decía 200 muertos, se decía 200 muertos y se hacía siempre la diferenciación entre hombres por un lado, mujeres y niños por el otro, metiendo siempre a las mujeres en el grupo de los civiles. Es decir, en ningún caso yo vi que se consideraban las mujeres palestinas como milicianas, ¿no? Como resistentes, ¿no? En este sentido también las fuentes vienen de allí, es del mismo sitio, se puede que, bueno, yo al menos la levo así, ¿no? Pero sí que se hace esta... bueno, también entiendo que es una cuestión por quiénes son los medios que transmiten esta información, quiénes son los medios que la generan. Al final, pues son los medios europeos, eurocéntricos y por lo tanto, pues machistas y patriarcales. Mirar, respecto a lo que está diciendo ahora Sosé y respecto a ese juego de diferencias gramatical, a ese juego de diferencias en cuanto a discriminación de sexo por parte de... dentro del Ejército israelí y, por supuesto, en cómo todos los medios de comunicación se han referido a las bajas, a las clases de bajas, niños, mujeres, milicianos, civiles... He seleccionado otras cuatro imágenes que eran... que servían como carteles de publicidad igual dentro del Facebook oficial del Ejército israelí en el que hacen este juego de diferencias, del que os he estado hablando antes, lo hacen directamente. Y nos plantean... empiezan como... a intentar como manipularnos o intentar plantear ya esa diferencia de cuál tiene que ser la perspectiva que tenemos que tener del conflicto respecto a los palestinos y cuál tiene que ser la perspectiva que tenemos respecto al conflicto por parte de la sociedad israelí. En la que, con un juego muy sencillo de iconos, empiezan ya a hablarnos de que, como podéis ver en este lado, el pueblo israelí durante la guerra se esconde debajo de las casas y el pueblo palestino durante la guerra se esconde encima de las casas. Aquí podéis ver otro simple juego en el que nos hablan de cómo intentan culpabilizar a los palestinos de la propia destrucción de todas esas infraestructuras que hemos visto y nos plantean como un juego, incluso en lo que nos hacen una pregunta de cómo creéis vosotros o cómo creemos que esta infraestructura se convierte en esta ruina. Aquí podéis ver otra vez lo mismo, todo el rato es una comparativa entre el pueblo israelí y cómo funciona la sociedad israelí, cómo ellos quieren convencernos de que funciona la sociedad israelí y cómo funciona el pueblo palestino, en este caso, como colocándose como escudo humano en las baterías de misiles palestinos. Y aquí, esperar un momento, ahora que ha desaparecido el ratón, aquí podéis ver lo mismo en otra posición en la que vuelve a repetir la misma idea de que la culpa de que mueran civiles palestinos no es de Israel que los bombardea sino de esa supuesta teoría de que es jamás y son los propios ciudadanos palestinos los que en vez de esconderse durante un bombardeo se esconden, o sea, se suben a los edificios para funcionar como escudos humanos y que los bombardeen. ¿Sosé? Sí, sí, yo recomiendo ir a ver el timeline de Twitter. Yo lo he seguido por Twitter, básicamente, el conflicto y concretamente el perfil del ejército israelí y que por otro lado, yo creo que es la primera vez que un ejército utiliza las redes sociales de esta manera con fotografías, con vídeos, con un montón de fotografías, pues eso, las que enseña hasta el principio de los soldados, ¿no? Como humanizándolos, ¿no? Y la verdad que es recomendable ir a verlo porque, pues, concretamente si vais ya a mirar antes del conflicto, es decir, cuando fue el secuestro de estos tres chavales israelíes que supuestamente yo desde la hora 10 sabía más o menos que no había sido jamás ya y sin embargo el ejército israelí se tiró 10 días tirando imágenes de este estilo con la cara de estos tres chavales y, por supuesto, diciendo en manos de jamás, en manos de jamás, en manos de jamás, en manos de jamás. La cantinela repetida 100.000 veces, pues, acaba calando. Fijaos, respecto a lo que acaba de decir Sosé ahora de esa repetición. Ayer hablamos de ello en la presentación del curso y es importante que como concepto lo tengáis claro y podríamos decir que es como el objetivo de hoy como clase, ¿no? El que no solo veamos las imágenes sino que empecemos como a analizar la semiótica. ¿Os acordáis? Que estuvimos hablando de ello. Que empecéis a pensar en el significado que tiene las imágenes que se nos ofrece para que vosotros podáis trabajar y mejorar el significado de las imágenes que queréis ofrecer. Sean las que sean. Hemos decidido como utilizar el ejemplo del ejército israelí y de cómo ellos han intentado representarse a sí mismos porque es brutal, ¿no? No solo es la primera vez que un ejército profesional de esta magnitud realiza una campaña de relaciones públicas tan grande sino que me cuesta creer que detrás de esta campaña no haya una cantidad bastante increíble de analistas y de publicistas intentando como diseñar ese mensaje para que lo entendamos igual que podemos entender cualquier otro mensaje publicitario, ¿no? Entonces es muy importante que dentro de ese juego de los espejos os quedéis con que el ejercicio es que la única manera de que nuestras imágenes sirvan para algo y que nuestros trabajos lleguen a otras personas es que hagamos guerrilla o trabajemos de la misma forma y es insertando dentro de nuestros proyectos y nuestras imágenes unos iconos y unos significados lo suficientemente potentes como para generar esta controversia. Dentro de este punto, para acabar ya con la parte del ejército israelí he seleccionado esta serie de fotos que iban subiendo semanalmente una campaña de publicidad que denominaron What Will You Do? como ¿Qué haríais vosotros o qué harías tú? en la que simplemente cogen imágenes representativas de ciudades de todo el mundo en las que la población está siendo bastante crítica con la invasión y con la dureza de la invasión israelí y realizan este ejercicio en el que te dibujan unos misiles encima y te plantean como la duda de... ya no hablan de la fuerza que están ejerciendo ellos sino que directamente te plantean qué es lo que harías tú si llegase la situación de que te bombardease, no te cayese misiles a ti sin en ningún momento hablar de qué es lo que harías tú también para defenderte de esto y qué nivel de proporcionalidad o qué nivel de... o qué tipo de acciones militares llevarías a cabo. Hicieron una serie también de mapas no sé si los habéis visto, de un plano de la ciudad de Buenos Aires un plano... había las principales ciudades así del mundo, ¿no? Londres, Nueva York, Barcelona, Madrid y ponían sobre la ciudad de Barcelona, por ejemplo la Franja de Gaza y alrededor de la Franja de Gaza unos círculos concéntricos que eran al alcance de los distintos cohetes que lanza Jamal, ¿no? Era la misma línea también, ¿no? ¿Qué harías tú si tu ciudad... si desde Buenos Aires pudieran llegar hasta Uruguay hasta un montón de sitios tirándote cohetes? Que es un poco lo mismo, es decir, ¿qué harías tú? Claro, nos explica que esa franja no debería ser así sino que debería tener mucha más extensión y todo lo que lleva a esa situación, a ese conflicto, ¿no? Es decir, como esto también lo que se hace es, pues eso, visibilizar ciertas partes de los conflictos, ¿no? Y oscurecer otras que al final es como se va creando los imaginarios, ¿no? Perfecto, donde lo has dejado. Entonces, mirad, ahora pasando de... para saltar de esta parte y de esta interrupción como análisis respecto a cómo el ejército israelí ha representado los conceptos que quería que a nivel de imaginario colectivo el resto del mundo entendiese respecto a la invasión, os quería enseñar, y ya pasamos a la parte de foto y a la parte de trabajos de fotógrafos, os quería enseñar este proyecto, Chicago, que es un trabajo de Adam Bumberg y Oliver Charanin, dos de los fotógrafos... son dos fotógrafos sudafricanos afincados en Londres, que son dos de los artistas político-conceptuales más potentes que hay ahora mismo en el panorama de la fotografía documental. Entonces, este trabajo, Chicago, es un trabajo que realizan en una ciudad que el ejército israelí ha construido en Jerusalén para entrenar a sus tropas con el objetivo de que esta ciudad está construida con la misma estructura y las calles, o sea, la posición de las calles, edificios y estructuras principales, es la misma que el centro de Gaza, con el objetivo de entrenar a sus soldados en un escenario lo más real posible respecto a iconografía, nombres de las calles, estructura de las calles, estructura de las ventanas, de las puertas, de los pisos, de los edificios, ¿de acuerdo? Con la idea de, ya no solo mediante lo que hemos visto ahora de su Facebook, introducir en el imaginario colectivo general una idea de lo que ellos están realizando, sino introducir en el imaginario de los soldados y de sus soldados una idea preconcebida del enemigo y de las estructuras que protegen al enemigo para que cuando los mandan a combatir sepan desarrollarse, o sea, tengan como casi la sensación de que han estado allí. Entonces, este curro es absolutamente brutal, ¿de acuerdo? Voy a ir pasando la parte de los textos y luego este vídeo, este libro lo tenéis reproducido en el canal de Vimeo de la escuela, en el canal público, ¿de acuerdo? Que hemos subido a Facebook para que ya lo pudieseis ver. Entonces, fijaos cómo es súper interesante cómo empiezan fotografiando las estructuras y los exteriores de esta ciudad, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos como haciendo una idea de cómo puede ser el estar dentro, fijaos qué estructuras, la forma, los interiores, fijaos qué frase, que es mítica, One sort, aquí, cómo siguen representando las estructuras hasta que llegan a esta parte en la que empiezan a representar la figura del guerrillero palestino para que el soldado israelí pueda tener, lo que decíamos en su imaginario o en su memoria, una imagen clara de cómo es la iconografía, la vestimenta, la apariencia del enemigo. Y, paradójicamente, utilizan, como podéis ver en la foto, mira, fijaos, si paso, esta ya es tremenda. Utilizan iconografía de actores que se hacen pasar por guerrilleros palestinos de los años 70, años 80, que es uno de los, sobre todo los años 70, es el momento en el que aparecieron las milicias palestinas más potentes y es el momento en el que históricamente el Estado israelí empieza su campaña más agresiva política, social y económica para defenderse de los palestinos. Es el momento justo en el que en las mentes de los israelíes se les empieza a adoctrinar respecto a que Palestina es el enemigo y hoy en día cuando se entrena a los soldados para que tengan una percepción mayor del entorno en el que van a combatir, habéis visto que se reproducen las calles y se reproducen los escenarios los interiores intentando hacerlo a lo más fiel posible y cuando les adiestran respecto a la indumentaria o respecto al aspecto de sus enemigos contra los que van a tener que combatir los, el ejército lo representa con la misma iconografía que tenían los enemigos en el momento en el que el Estado israelí empieza a adoctrinar al pueblo veis lo que os quiero decir veis como ese círculo respecto a cómo utilizan el icono y qué proceso de manipulación semiótica tan a largo plazo así como desde los años 70 hasta hoy en día os puedo decir que este libro es del 2009 yo estuve en esta ciudad no pude hacer fotos pero pude entrar en Jerusalén hará tres años y seguían los mismos las mismas dianas de soldados palestinos o de guerrilleros palestinos seguían siendo las mismas o sea seguía siendo iconografía la ropa las armas como veis en estas gafas peinado toda iconografía de años 70 principios años 70 hasta finales de los años 70 y si haréis seguimos rápido dime José no que se me venía a la cabeza que en esta línea no sé si habéis visto hace poco la gente de 15 MBC NETV aquí sacaron un vídeo que se llama Tested in Combat que es un vídeo construido alrededor de un vídeo encontrado en Youtube en el que se ve a los Mossos de Escuadra entrenando en Israel entonces claro yo no sé si será porque van a entrenar allí en paralelo una compañera Nuria Güell quiso hacer un proyecto con la escuela de entrenamiento de los Mossos de Escuadra que está en Sabadell finalmente tuvo un montón de problemas no lo pudo hacer pero la cuestión era que ella quería enseñar todo el material con el que los antidisturbios de los Mossos de Escuadra entrenan y ocurre un poco lo mismo es decir cuando ponían una fila de gente Mossos y del otro lado los supuestos alborotadores o subversivos pues todos llevaban obviamente la estética antisistema los antisistema de comillas carteles con los lemas del 15M pues de estos todos míticos que se acuerden pues de estos un poco también utilizando al enemigo real también pero bueno no lo mismo no es igual pero parecido y en esa línea también hay un trabajo que ya os lo pasaré de que él estudia los simuladores que utiliza el ejército norteamericano para entrenar pues el asalto de Fallujah por ejemplo los norteamericanos utilizan simuladores que reproducen el ángulo de incidencia de la luz según el día que sea si ustedes están entrenando que van a asaltar tal sitio a las 6 de la tarde del domingo 26 de septiembre el ángulo de incidencia de la luz las texturas del espacio en el que se mueven virtualmente son clavadas y esta ciudad de hecho no solo es sino que es modular o sea al ser modular ellos reproducen la blues reproducen cualquier ciudad que quieran entrenar para saltarla se me vino así a la cabeza este ¿se creéis ahora verás porque dentro del libro no solo va aumentando como el nivel de reproducción ya veréis prefiero no decir nada seguimos aquí en la parte de cómo representan a los soldados ahora pasamos a una parte en la que podéis ver cómo cómo dentro de esta ciudad dentro del departamento de de artificieros o de soldados que van a desactivar las bombas representan objetos con los que intentan entrenar a los soldados israelíes para que sepan en qué tipo de objetos los palestinos van a poder esconder bombas entonces ¿veis aquí el detonador? me gusta muchísimo es la guitarra bomba el extintor bomba ¿de acuerdo? la lata de cerveza bomba como si veis la lata de pintura bomba y aquí donde tengo el cursor estaría el el supuesto interruptor de la bomba la caja de hamster bomba en la que debajo de la paja o debajo del hay como un falso fondo que estaría lleno de explosivos la sandía bomba y la piedra la piedra bomba y la y la bolsa bomba ¿de acuerdo? no, me sé que es si por un de bala estoy oyendo una voz en francés pero bueno con esto de la sala de al lado ah, vale, vale con esto no, no, aquí no digo de la sala de chat de al lado no, no aquí me que son con esto si bueno, no sé bien tenemos como una interferencia bueno cuarto milenio a ver esperad un segundo que voy vale, ya está solucionado si os fijáis esta parte del entrenamiento y esta parte de las bombas no solo pretende reafirmar o sea no solo pretende entrenar a los soldados respecto a en qué espacios se puede esconder una bomba sino que la sandía bomba la jaula hamster bomba la lata de cerveza bomba son como iconos construidos para reafirmar la idea de que hasta qué punto cualquier ciudadano palestino puede ser peligroso imaginaos que si os está entrenando el Mossad durante cinco años torturando en las circunstancias en las que entrenan a los soldados israelís y os están repitiendo todo el día que os pueden matar utilizando una sandía utilizando una lata de cerveza utilizando cualquier bolsa utilizando una guitarra utilizando un extintor casi están como intentando reafirmar la idea de que cualquier ciudadano palestino es el enemigo ya sin discriminar el que sean civiles que sean militares que sean guerrilleros entonces fijaos como sobre todo como Adam Boomer y Oliver Charanin consiguen entrar en esta ciudad con cámaras que me parece algo flipante porque creo que es casi imposible y consiguen hacer estas imágenes en las que de alguna manera y desde el punto de vista del ejército israelí podría parecer una representación muy clara y muy sencilla de que es las tácticas de entrenamiento que ellos tienen y si leyeseis los textos que los podéis leer en la reproducción que hay en el canal de Vimeo veis como ellos hablan de que han elegido imágenes en las que creen que el ejército israelí pretende manipular y pretende construir la idea dentro del cerebro de los soldados israelíes de que no existe jamás no existen las guerrillas y no existen civiles palestinos sino que todos son el enemigo y hay que acabar con todos entonces dentro de dentro de esta representación y dentro de esas dentro de esas tácticas pasamos a la siguiente parte del libro en la que lo que Adam Boonberg y Oliver Charanin hacen es fotografiar lo que estáis viendo son maquetas que hay en salas dentro de Chicago dentro de esta instalación militar vamos a dejarlo en esta foto en la que representan la casi la totalidad de Gaza y de Cisjordania cuando entras en las son unas naves industriales brutales que hay cuando entras hay como una serie de pasillos elevados y en el suelo está reproducido a tamaño playmóvil toda la franja de Gaza y toda la franja de Cisjordania espacios calles infraestructura con la idea de que los oficiales y suboficiales puedan planificar cualquier acción militar con el con la mayor eficacia posible representando pues como en esta imagen que tenemos aquí campesinos ovejas niños espacios de ocio las playas todo o sea casi como al milímetro como de alguna manera es algo como terrorífico porque cuando lo ves allí te das cuenta de que bueno no tengo como una palabra exacta para definirlo pero te das cuenta de que cualquier cosa y cualquier acción que cometa el ejército israelí contra el pueblo palestino no es casual y no responde a una acción palestina sino que había sido planificada y había sido diseñada con muchísimo tiempo de antelación que es otra idea que se refuerza con esa esa campaña de publicidad que os hemos enseñado antes del Facebook la que no hace más que repetirnos lo que está haciendo palestina o sea los israelíes es defenderse de la actuación palestina y acabamos ya el libro para pasar a la siguiente parte aquí veis como fijaos que nivel de detalle como en la maqueta reproducen incluso edificios que están en obra los materiales o sea pues los ladrillos con los que se estaría construyendo el edificio andamios luces camiones es espectacular y esta es la vista de uno de los laterales de Chicago de la ciudad que está en Jerusalén de las afueras ¿de acuerdo? entonces aquí en una parte nos hablan de nos han reproducido el interior de la ciudad nos han reproducido algunas de las dianas en las que se reproducen la iconografía del aspecto de los soldados y los guerrilleros palestinos nos han reproducido los tipos de bomba que pueden existir nos han reproducido una maqueta gigante que hay en la que se nos en la que se intenta hablar de cómo se entrena los oficiales y suboficiales palestinos uy perdón israelí y ahora lo que hacen Boomer y Charanin en esta parte del libro es como rizar el rizo dentro de la representación que también es un ejercicio y como fotógrafos tenéis que llevar a cabo que es que empiezan a fotografiar voy a ir pasándolo tipos de tierra y tipos de escenarios ¿veis? en los que es posible que en algún momento los soldados israelíes tengan que desenvolverse con esto os digo que hay como zonas en las que el ejército israelí coge si geológicamente en Palestina y la franja de Gaza hay 10 o 11 tipos de tierra diferentes el ejército israelí ha ido con camiones ha sacado esos 10 o 11 tipos de tierra diferentes y los ha introducido dentro de esta ciudad para que incluso los soldados tengan referencia del tipo de tierra que puede que se encuentren en la franja de Gaza y sepan reconocer en qué zona están en cada momento una vez entran en Gaza por el tipo de tierra o sea de tierra del suelo por el color de la tierra por la calidad de la tierra por el brillo por las características sin necesidad de un mapa sin necesidad de de dónde están entonces fijaos como Boomer y Charanin entran en esta ciudad con un permiso israelí que es conseguirlo es bastante complicado y lo que ante la complejidad de esta idea y de intentar representar en fotografías y en un libro de fotos esta idea lo que van haciendo es que en vez de narrarnos una historia lineal catalogan todos los espacios que se van encontrando y dentro de esa catalogación pues van ofreciéndonos 5 o 10 fotos de este espacio por separado 5 o 10 fotos de este otro espacio por separado para que luego nosotros en conjunto podamos unir todas esas imágenes y tengamos la sensación de que somos nosotros los que hemos hecho ese viaje los que hemos estado allí o incluso los que hemos como recibido ese entrenamiento y ya para acabar el libro pues hay una serie de imágenes en las que podéis ver cómo se reproducen lo que supuestamente serían como el interior de bunkers de guerrilleros palestinos ¿de acuerdo? con la idea de pues bueno de también meter a los soldados y aumentar al 100% sus conocimientos sobre las zonas en las que van a luchar José tendría que procesar lo que me acabas de enseñar en realidad porque no lo conocía y estaba bien chulo el trabajo ¿no? que os no sé si alguien quiere comentar algo también ¿alguien quiere comentar algo? a mí me ha dejado o sea es que yo he visto un par de trabajos que nada tiene que ver sobre esa misma ciudad y esto me ha dejado así sobre todo lo de los objetos ¿no? parece bien chulo Ángel, Dani yo alucino un poco con el tiempo todo el tiempo que emplea esta gente en realizar todo esto en otra cosa porque esto son horas, meses en realizar todo esto en crear una ciudad fake ¿no? falsa por así recrearlo todo al milímetro al detalle alucino con el tiempo que emplea esta gente están muy muy ofuscados ¿sabes? 70 80 90 50 años planificando el genocidio los nazis en 5 años mira lo que hicieron pues imagínate estos en 50 es casi un 500% más de tiempo los recursos también han ido a más de la época de los nazis a la época de ahora también ¿sabes? bueno piensa que el estado claro piensa que el estado israelí es el estado con con mayor liquidez del mundo o sea no hay ningún proyecto que se planteen que no ejecuten porque no tienen presupuesto o sea dentro de de su política bueno por presupuesto no será seguro por presupuesto no será pero el tiempo que emplean en la obfuscación que tienen ¿sabes? no sé esa idea que tienen metida ahí es increíble que solo este tipo que vivan por y para eso ¿sabes? es importantísimo eso que estás diciendo y es importantísimo que os intentéis meter en la mente de Adam y de Oliver como fotógrafos y que imaginéis que vale vamos a vamos a Jerusalén vamos perdón vamos a la oficina de prensa del ejército israelí nos dan el permiso para ir a la ciudad nos dan el permiso para poder entrar con cámaras en la ciudad que es muy complicado y te dan esa ciudad y esa infraestructura que han tardado años en construir te dan dos horas para visitarla y para hacer este trabajo pensar que realmente es es como un reto en el que en dos horas nosotros y dentro de la filosofía que hablábamos ayer que como periodistas tienen que intentar ellos tienen que intentar funcionar como una guerrilla para conseguir el mayor número de imágenes y de significados dentro de esas imágenes para luego poder utilizarla para decirle a la gente señores esto está está ocurriendo y esta gente lo monta así entonces fijaos como aparte de de alucinar con el bueno es que es increíble aparte de alucinar con el tiempo y con la producción que lleva el ejecutar esa obra y esa esa estructura de diseño de manipulación y de entrenamiento de los soldados fijaos luego como dentro del título de la clase dentro del juego de los espejos como de repente en el otro lado del reflejo aparecen estos dos fotógrafos que se meten ahí dentro y que en dos horas representan y como representan todo ese ejercicio porque yo creo que consiguiendo una manera muy brillante que nos metamos un poco dentro de a que seamos un soldado israelí durante un el tiempo que vemos el libro ¿no? Marina ¿qué os parece? la verdad que estoy flipando porque no conocía esto ellos mirad veis mi pantalla todos ¿no? Adam Boomerioli y el Charanin tienen esta web que se llama shopetliber.info lo tengo aquí seleccionado apuntaros la apuntaros la web todos la web tienen todos los trabajos todos sus trabajos los tienen reproducidos los vídeos la info los textos todo ¿de acuerdo? es brutal lo que son libros o sea todos sus libros no los tienen reproducidos enteros pero bueno hay muchas imágenes que os sirven para ver los curros y luego lo que os he dicho este libro lo tenéis en el canal de Vimido de la Escuela y en el Facebook y es público y lo podéis ver infinitas veces ¿de acuerdo? es la parte y de y de cómo el ejército israelí representa a a la guerrilla palestina y a la sociedad palestina quiero pasar bueno queremos pasar a hablaros de ahora de esta vez de un artista palestino y de cómo él reta la misma etapa que el ejército israelí pretende pretende representar y pretende inmortalizar o sea un proceso de tiempo que pretende inmortalizar en la inteligencia y el imaginario colectivo de la sociedad israelí me lío con tanto israelí y palestino y es Fira Sejade este eso se lo conoce personalmente que es un burro que es brutal ¿de acuerdo? entonces quiero que os imaginéis el quiero que volváis a la imagen que hemos visto del libro de Chicago de las dianas en las que representan a guerrilleros palestinos con indumentaria de los años 70 ¿vale? ¿tenéis todos esa imagen en la cabeza? Pregunta Valerio ¿cómo hacer para que la estética no sobrepase al propósito? Eso lo apunto porque es una de las cuestiones que vamos a hablar luego en el debate ¿vale Valerio? Ahora volvemos a esta parte recordar esa imagen ¿vale? recordar ese guerrillero de los años 70 y sobre todo recordar la intención del ejército israelí y de los oficiales israelíes de que todos los soldados y toda la tropa tenga esa imagen dentro de la cabeza ¿de acuerdo? y ahora os quiero enseñar el trabajo de Fira Sejade un artista palestino que es brutal que es un trabajo que se llama guerrilla 8 bit ¿de acuerdo? mirar apuntar para que veáis todos para que luego lo podáis ver esta es la web de Firas firasejade.com ¿de acuerdo? aquí tenéis todos sus curros y aquí tenéis el vídeo que es la representación de este proyecto ¿de acuerdo? ahora el vídeo no lo voy a poner acordaos lo que hablamos ayer por si lo pongo vosotros compartiendo en mi pantalla lo vais a ver muy lento pero lo que he hecho es una serie de capturas de pantalla de las imágenes más representativas del trabajo ¿de acuerdo? para que las veamos ahora y luego después de la clase o mañana cuando veáis la clase montada entera que también la subiremos allí podéis ver el vídeo ¿de acuerdo? entonces Firas en este trabajo de guerrilla 8 bit hace una pequeña pieza o diseña o diseña una pequeña pieza en la que nos ofrece un viaje representativo sobre la iconografía de de Hamas y de Al-Fatad que es la guerrilla palestina por excelencia que surge en los años 70 ¿de acuerdo? un poco siguiendo como este juego de continuando con este juego que os planteábamos viendo las imágenes que nos plantean Boomer y Charanin con las imágenes de los guerrilleros palestinos y de como el ejército israelí lo representan las dianas ¿de acuerdo? para hablar un poco de como se nos ha manipulado y como durante estos 30 años no se sigue representando este conflicto de una forma moderna sino que se sigue representando de la misma forma de la que surgió que es un modelo que le ha funcionado al gobierno y a la maquinaria de publicidad israelí y que no pretenden cambiar ellos no quieren en ningún momento se habla de nada que se representa el conflicto de una manera moderna excepto cuando en los telediarios cuando vemos sin cesar como los bombardeos sino que en un periodo a largo plazo se sigue representando a la sociedad palestina de la misma manera que se la representó en los años 70 cuando se introdujo la idea de que todos pertenecían a esa guerrilla entonces fijaos como Firas hace una serie de pues de de obras en las que mediante esa estética de 8 bit nos plantea o nos ofrece como unos retratos de los que serían los integrantes o los jefes de Al-Fatad y de las guerrillas de Hamas que surgieron en los años 70 veis es bastante es guapísimo como ya no solo es fotografía sino como lo que decíamos ayer también sino como el periodismo visual está trascendiendo a la imagen está trascendiendo al vídeo está trascendiendo al audio o al texto y el dibujo o la ilustración o cualquier otro tipo de representación es igual de válida en el momento en el que dejamos de ser objetivos y pasamos a ser subjetivos y queremos introducir nuestra idea y nuestro compromiso dentro de las imágenes ¿Sosé? Yo creo que es asumir que no podemos ser objetivos ¿no? ya no que dejamos de ser o sino darse cuenta que esto no o sea yo creo que por un lado hay un problema con el tipo de imágenes que se generan ¿no? es decir por ejemplo las imágenes del trabajo anterior pues son no sé ya están pues son arte ¿no? que es decir yo más bien lo veo lo veo muy lejos del fotoperiodismo del o sea había fotos ahí que eran casi como de estudio ¿no? o sea los de los objetos parecían que supongo que las habrán recortables habrán puesto blanco al fondo ¿no? pero en realidad es como desbordar un poco los los modos de de lenguaje de lenguaje en realidad ¿no? el lenguaje visual que se utiliza el tipo de imagen que se utiliza empezando por el tipo de imagen y luego pues el tipo de distribución y demás ¿no? a mí a mí me gusta mucho este en realidad es un tenéis que ver el vídeo porque aparte es 8 bits desde la imagen hasta el audio es puro 8 bits ¿no? y por ejemplo no sé yo desbordando un poco por el hecho de que lo conozco introduciendo ya un poco también yo la otra parte ¿no? es que Firaz me contaba al respecto del bombardeo ahora ¿no? decía él me decía yo me acuerdo cuando venían los periodistas porque él es de un campo de un campo refugiado es palestino ¿no? en Jordania y cuando venían los periodistas ¿no? y venían allí desembarcaban los 15 juntos empezaban a hacernos fotos ¿no? y claro al cuarto que vino empezamos a tirarle tomates decía ¿no? claro porque al final pues es más generación del mismo tipo de imagen que ha hecho que esta gente esté en esa situación ¿no? mientras sigues en esta bola de de representación del otro que es la que se da la digamos la normativa pues se seguirá manteniendo las mismas situaciones Firas en realidad es artista él ¿no? y bueno sí hace arte contemporáneo yo creo que un poco por ahí también lo hablamos ¿no? preparando un poco el curso que yo le preguntaba a Arturo que como veía la cuestión del extrañamiento ¿no? de desbordar un poco hacia pues a que lo que comunicas no sea una cosa plana a ver si que tenga pues varias capas de información ¿no? y que puedas leer una primera pero que no se quede solo ahí ¿no? y creo que que en el arte eso se da más que en el periodismo ¿no? porque quizá el periodismo tiene esta cosa de periodismo fotoperiodismo de captar lo que hay ¿no? captar lo que hay para cambiar lo que hay ¿no? pero en realidad pues a lo mejor no tiene mucho sentido cambiar o sea captar para cambiar sino que lo que habría es que cambiar el método de comunicación de ciertas cosas ¿no? en este sentido creo que pues que esto es un poco esto es un poco lo que hablábamos ayer los que estuvisteis en la presentación del curso respecto a qué podemos hacer como fotógrafos o qué podemos hacer como periodistas para dar un paso adelante para en nuestros trabajos empezar a ofrecer algo diferente respecto a a nuestro compromiso a la percepción global de nuestro trabajo respecto a ideas respecto a luego cómo esas imágenes y cómo todo lo que ofrecemos se va a representar dentro de un imaginario general y va a sembrar una idea dentro de la mente de las personas que lo están viendo o no es importantísimo que durante todo el curso tengáis claro que lo que vamos a intentar es un poco unos días trabajaremos con fotógrafos y con fotoperiodistas y con la idea de que de asentar una serie de bases y otros días os agitaremos como locos con la idea de que de haceros dudar un poco de si ese fotoperiodismo es suficiente o es el camino o si la imagen en la fotografía es el camino para mostrar una idea que tengáis o si no podéis hacerlo de otra forma y sobre todo no podéis hacerlo de otra forma desde el punto de vista de vuestro compromiso ya no solo desde el punto de vista técnico o el punto de vista de resolución de la imagen que al final coger una cámara y apretar un montón es muy sencillo José, perdona que te he interrumpido No, no, no está bien pero no elaborar a ver a mí me ha pasado un poco eso yo a través de una exposición que se llamaba precisamente Antifotoperiodismo pues a mí me empezó a venir una serie de dudas respecto a a qué imagen se genera es decir al tipo de imagen que se genera no sé si vuelvo a Faroqui Faroqui es un cineasta alemán que se murió hace poquito y en esa expo había un vídeo de él que se llama Unstinguishable Fire luego os lo pasaremos Fuego Inextinguible y es un vídeo para hablar sobre los efectos sobre el Nápal para denunciar el horror de la guerra y el horror del uso del Nápal entonces él empieza la película con él sentado en una mesa leyendo una declaración de un hombre que fue bombardeado con Nápal no sé exactamente en qué país de Asia pero el caso es que a continuación después de leer su declaración delante del Tribunal Internacional que juzgaba aquellos actos pues él dice hace una lectura de un texto y dice ¿cómo podemos enseñarles los efectos del Nápal sin enseñarle unas fotografías? porque si enseñamos unas fotografías ustedes cerrarán los ojos a las fotografías después cerrarán los ojos a la realidad que había detrás y acabarán cerrando los ojos a las conexiones y dice solo podemos enseñarle una 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 básica descripción de lo que es el Nápal entonces la película es una película sobre la elaboración del Nápal en una fábrica entonces tú vas viendo los distintos pasos para llegar a la componente exacta del Nápal entonces claro ¿cómo hacemos para no herir sus sentimientos? en un momento dado dice si le enseñamos fotografías de personas quemadas con Nápal ustedes se sentirán como si le hubiéramos tirado el Nápal encima por lo tanto cerrarán sus ojos a todo esto a la memoria entonces claro yo creo que un poco nuestra función es cuestionarnos esto es decir nosotros yo al menos veo el fotoperiodismo y yo me he creído mucho la cuestión y en cierta manera sigo creyendo de que una imagen puede cambiar una situación pero depende de muchas cosas y sobre todo la imagen sola por sí misma no lo va a hacer es decir antes pues quizás si llegaba es que ni siquiera antes es decir yo no creo ni que igual que no creo que nunca haya habido objetividad tampoco creo que una imagen sola pues pueda cambiar la situación la verdad lo digo como fotógrafo de profesión apasionado pero creo que un poco por ahí va depende desde luego si nos metemos a generar las imágenes épicas sea de nuestros compañeros en lucha sea de los represores reprimiendo yo creo que pasa un poco eso que la gente también acaba cerrando los ojos a las conexiones que hay entre unas cosas y otras y tú ves un cuerpo reventado pero no no sabes la relación que hay real con quien tiró la bomba lo tiró lo mató aquel lleva 40 años reprimiendo es un poco no sé que tenemos que plantearnos esto qué imágenes generamos y sobre todo desde qué posición nuestra esto creo que también es fundamental aquí creo que somos todos más o menos si no me equivoco europeos blancos blancoas de clase media y esto es importante a la hora de coger una cámara y él te agaza por ejemplo que tú seas consciente también de tu posición vale fijaos pues para para antes de continuar con el con el debate como última parte de para cerrar un poco nuestros bloques os quería enseñar el trabajo de de Tarin Simon no sé si la conocéis aquí si veis mi pantalla en la web tarinsimon.com tenéis todos sus trabajos igual todos los libros reproducidos todos sus vídeos Tarin es no sé para definirla es como para mí la madre de los artistas y la madre del compromiso es como brutal es un artista estadounidense o sea la tía es salvaje su compromiso sus ideas y su su filosofía científica y cómo aborda los temas científicos o sea cómo aborda los temas políticos de una manera científica con el objetivo de de llevarnos al punto en el que nos estaba diciendo ahora Sosé con el objetivo de hacernos pensar vale queremos contar algo pero cuál es la mejor manera para que lo contemos es brutal o sea podríamos decir que esa es como su filosofía entonces dentro de esto creo que viene viene al pelo os quería enseñar uno de sus últimos proyectos que es un proyecto interactivo que se llama Image Atlas dentro de su web lo tenéis www.imageatlas.org en el que ella se hace esta pregunta se hace la pregunta de joder cómo podemos representar esta violencia o cómo podemos representar estos temas tan delicados sin sensibilidades y para no ofrecer una respuesta pero sí para arrancar con ese proceso científico en el que nos intenta como pues empujar un poco a esta reflexión genera esta página web el funcionamiento es muy sencillo mira si queréis para para que veáis cómo funciona lo hago desde el principio entraríamos en imageatlas.org y tenemos una pantalla en negra o sea una pantalla en negro con con un rectángulo en el que podemos introducir la palabra que queramos yo voy a poner gaza antes había puesto gaza le damos a intro y lo que hace la web mediante una programación que ha hecho un artista informático es que nos ofrece ese juego de los espejos del que os hemos ido hablando todo el rato esa comparación y esa comparativa nos la ofrecen directo comparando por países las seis primeras imágenes que aparecen en el Google en cada país en función de un concepto ¿lo pilláis? automáticamente automáticamente el programa la web se conecta en el servidor de Google de Afganistán Brasil China Egipto Francia Alemania India Irán Israel Kenia Nueva Zelanda Corea del Norte Corea del Norte mola porque nunca jamás aparece ninguna imagen Rusia Arabia Saudí España Siria y Estados Unidos y nos muestra las seis primeras imágenes que representan en cada país el concepto que hemos introducido de manera que todo este ejercicio que hemos estado planteándonos como de juego de los espejos de intentar buscar el lado opuesto o el reflejo de esa idea lo hace en directo y lo hace de una manera global ofreciéndonos como es imaginario colectivo respecto a la palabra gaza esto es un poco por eso antes os he dicho lo de que cuando pensé como en el nombre pensaba siempre en este trabajo y pensaba en el parque de atracciones cuando te metes en la casa de los espejos en la que no solo hay un reflejo sino que hay 50-60 espejos y en función de cómo te vas moviendo la representación que tú ves de ti mismo va cambiando de tamaño se va haciendo más grande se va haciendo más pequeña se va haciendo más va engordando se va haciendo mucho más delgada entonces ese ejercicio que de pequeño nos puede parecer como muy gracioso es un ejercicio que la prensa ha dejado de hacer a la hora de representar cualquier tipo de evento estamos hoy hablando de gaza pero lo que os decía al principio de la clase esto se puede extrapolar a cualquier imagen a cualquier trabajo que vais a cualquier proyecto desarrollado en cualquier ciudad en vuestro barrio en vuestra casa estéis donde estéis entonces fijaos como en la mayoría de los países del mundo las seis primeras imágenes que aparecen en google cuando introduje cuando pusiésemos como concepto gaza aparecen imágenes de bastante violencia niños sangre calabres bueno excepto estas dos en china que no entiendo muy bien que es lo que no les han explicado para ver qué es lo que son vale de acuerdo Francia Alemania India Irán y cuando aparece Israel vuelve a aparecer ese concepto del que nos hablaba antes José del mapa fijaos como para representar en el imaginario colectivo de la sociedad israelí el conflicto de Gaza las google las primeras imágenes que empuja a la portada cuando si nos metiésemos en google dentro de Israel pusiéramos el concepto de Gaza es la imagen del mapa no lo representa con el sufrimiento que ejerce el ejército israelí sobre la población de Palestina sino que lo representa simplemente como un mapa o como imágenes de ruinas y si hacéis clic en las imágenes de ruinas todas son de periódicos israelíes en los que se habla de que se ha derruido un edificio que era un almacén de bombas de jamás que pretendía a las guerrillas palestinas utilizar para luchar contra los israelíes entonces fijaos como este juego de espejos a nivel global se reproduce es casi como aplastante como casi el mundo entero tiene una imagen muy clara de la palabra Gaza o sea sería como interesante tenía que haberlo hecho antes que os hubiese dicho que pensaseis como las seis primeras imágenes que os vienen a la cabeza cuando decimos la palabra Gaza fijaos como yo creo que a todos nos vendría alguna imagen de la mayoría de las que aparecen en este proyecto de violencia y fijaos como seguramente si le preguntásemos a una persona a un ciudadano israelí sobre qué imágenes le vienen a la cabeza durante o sea cuando le decimos la palabra Gaza casi con total seguridad sería este bloque de imágenes en las que la representación de la guerra en Gaza y del genocidio en Gaza se representa simplemente a través de un mapa o sea se deshumaniza al máximo entonces fijaos como eso que decía Sosé es súper importante como los israelíes al final están como a la vanguardia a nivel militar y a nivel de manipulación sociológica y sí que se plantean el cómo representan las imágenes de un concepto para no herir la sensibilidad o para manipular el imaginario de su población y fijaos como el resto de personas no sé si se ha ido ah vale vale y fijaos y fijaos cómo cómo lo hacen cómo lo hacen los los israelíes este proyecto bueno como todos los de Taryn Simón es guapísimo pero este proyecto en especial para mí es su proyecto cumbre por dos razones uno porque ejerce o sea porque nos plantea este ejercicio de comparación y luego porque es el primer proyecto en el que ella como fotógrafa deja de hacer fotos si os metéis os recomiendo o sea es obligatorio que os metáis en la web pues veréis todos sus curros y en todos ella es la fotógrafa y ella es la o sea ella dirige el proceso de investigación de todo lo que vemos y en este proyecto es en el primer proyecto en el que empieza a trabajar en cooperativo con un programador y con un hacker para programar esta esta web y deja de hacer fotos para plantearse este concepto para luego en su trabajo responder a la pregunta de joder ¿cómo puedo conseguir hacer mejores fotos y que esas fotos lleguen de una manera más real y más sincera y más sencilla a la persona a la que se las quiero enviar os hablo de cualquier curro de prensa de cualquier foto que hagáis de cualquier proyecto de lo que sea al final todos los que estamos aquí utilizamos la fotografía como una excusa para expresarnos o la imagen ya vamos a decir imagen ya ni fotografía lo que hablábamos ayer del concepto de periodismo virtual y esa versatilidad entonces ella en este ejercicio hace eso deja de hacer fotos y se para para empezar a pensar cómo podemos trabajar de una manera más eficiente interrumpiendo ese proceso de generación de imágenes tan salvaje que hay y de ahí y de esta comparación os queríamos enseñar estas dos imágenes ¿de acuerdo? para que sirvan como punto de inicio al debate abierto espero que todos participéis entonces los que no tenéis micrófono si queréis podéis ir escribiendo las preguntas en el chat o lo que queráis y lo vamos desarrollando ¿de acuerdo? y los que estáis conectados con cámara y con micrófono por supuesto lo que os he dicho antes tenéis que participar porque esto es una pregunta o sea no es un debate es una pregunta que os vamos a lanzar ¿de acuerdo? entonces ahora os hago pregunta antes de antes de enseñaros las fotos ¿todos habéis visto últimamente en el facebook como un gran número de fotógrafos y de amistades que tenéis y de conocidos que son fotógrafos han cambiado su imagen de perfil por un rectángulo negro? no ¿no? eso es que tenéis y algunos es el que tenéis suerte es el que tenéis suerte y que tenéis pocos conocidos como fotógrafos pero bueno ha ocurrido un fenómeno a nivel global en facebook derivado de la muerte de James Foley que me imagino que eso sí lo habréis visto el periodista americano que ha ejecutado el estado islámico hace un mes y es que en cuanto apareció el vídeo de James en el que lo ejecutaban instantáneamente y como a modo de señal de luto todos los fotógrafos tenemos como el primer vale todos los fotógrafos y fotoperiodistas del mundo en el facebook han empezado como a cambiarse su imagen de perfil por una imagen en negro como pues como el Crespón este como la banda que se ponen los futbolistas como signo de duelo y de luto entonces quiero abrir estas dos imágenes para empezar el debate y y os quiero plantear os queremos plantear esta pregunta y es ¿por qué creéis vosotros que en el momento en el que ha muerto James Foley la muerte el concepto de la muerte del periodista ha salido en todos los medios de comunicación y incluso se ha utilizado como campaña de publicidad para legitimar el ataque militar que ha empezado hoy contra el Estado Islámico y ¿por qué creéis que esta imagen que os enseño aquí no ha salido en ningún medio de comunicación y estos son los últimos 17 periodistas palestinos que han muerto en lo que llevamos de 2014 en Gaza y Cisjordania entonces esa es la pregunta ¿qué diferencia al periodista blanco del periodista negro por decirlo así del periodista árabe y qué diferencia al americano del resto de los periodistas y cómo es posible que nosotros como fotógrafos nos hayamos enterado y como personas que nos interesa como la actualidad nos hayamos enterado de la muerte de James que tengo que decir que lo siento muchísimo le conocía en persona o sea le conocía personalmente y había trabajado con él y cómo es posible que sea casi imposible encontrar información o encontrar los nombres de estos 17 periodistas que han muerto en lo que va de 2014 no en ignorando el resto de periodistas que habrán muerto en Gaza y Cisjordania y en Jerusalén pues en los últimos 20 años y aquí lo dejamos o sea aquí dejamos la pregunta ahora ¿qué os parece a vosotros? ¿qué pensáis? ¿qué sentís? ¿estamos en familia? y todo lo que opinéis es bien recibido y se trata de que con cariño digáis lo que sintáis no sé yo por mi parte creo que en referencia a los 17 periodistas asesinados o 14 una pregunta la iré ¿a quién le interesa? por así decirlo no hablo personalmente por mí pero en cuanto a referencia al resto del mundo es un poco heavy que pese más la muerte de uno contra la muerte de 17 es muy heavy pero ese uno ¿quién es? ese tío que es inglés, americano ya dice más al resto del mundo el resto que son palestinos, israelíes x árabes ¿no? a mí personalmente a lo mejor me puede interesar pero el resto del mundo quiere interesar que haya 17 periodistas muertos de esa franja ¿sabes? aparte no lo muestran estamos hablando de un de un periodista americano ¿no? vale esto sí te lo muestran porque es un interés global estamos hablando de Estados Unidos como si es un inglés por ejemplo estamos hablando de países desarrollados yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a eso no sé por mi parte lo veo así como que no es interés general a lo mejor es interés para sus gentes para sus familias no hablo objetivamente porque yo no lo veo así o sea a lo mejor me puede interesar ¿sabes? pero en cuanto a referencia al interés general no interesa interesa porque es como vale pues es uno más ¿sabes? o sea que no y la manera en que te muestran por ejemplo la muerte de James o sea eso es un impacto mundial increíble ¿sabes? pero no te muestran cómo mueren los otros no hay referencias a lo mejor ¿sabes? eso es una eso es una gran pregunta Dani es como ¿quiénes deciden qué es lo que interesa? es que pero yo creo que así se mueve todo el periodismo en general ¿sabes? ¿quién nos muestra esto? ¿qué queremos qué queremos ver o qué queremos que nos muestren ¿sabes? ¿quién está detrás de todo esto? esto interesa la muerte de James pues interesa ¿para quién interesa esto? ¿al pueblo islámico? ¿al pueblo americano? ¿qué opinas? yo creo que es lo que decía un poco antes es decir a través de qué canales llega toda esta información porque precisamente esto te llega por los canales clásicos los canales a los que yo he aspirado como fotoperiodista a publicar en AP o a publicar con vamos trabajar con AP publicar en donde sea New York Times y así y creo que va por ahí al final es decir los medios precisamente cuando la traba que tenemos respecto a esos 17 es no saber árabe ¿no? pues porque hay toda una serie de canales enormes de distribución de información donde sí que se saben esos nombres ¿no? lo que pasa es que claro nosotros estamos pues bajo la influencia de nuestros medios ¿no? si lo miras por internet sí que están ¿no? es decir pero claro es o sea un poco ahí es donde tenemos que trabajar ¿no? en trabajarnos la distribución y cómo llegar y cómo hacer que una información llegue como el mismo peso o sea es que que otra ¿no? que es cosa que tenemos que Inma y Marina ¿qué os parece? o sea ¿qué pensáis vosotras? pues yo creo que han utilizado su imagen porque a la gente le impacta más que sea estadounidense no sé decirte por qué utilizan su imagen bueno yo creo que en este caso porque al final eran los americanos los que tenían que dejar que el ejército americano atacase al estado islámico ¿no? entonces al final le utilizan al final lo que acabas de decir es quizá una de las de las cosas más importantes y es que le han utilizado y han utilizado su imagen entonces ahí ya vamos como al punto ya no sólo de si si es real o no o si ha ocurrido o no sino que fijaos aparece la no sé si lo sabéis pero como el proceso de de repetición de una noticia de manera estándar suele ser de 25 días de 22 a 25 días son ciclos en los que aparece una noticia de 22 a 25 días se va repitiendo sin pausa palestina luego llega el ébola luego llega como otra historia luego como un caso de corrupción luego vuelve a aparecer otra cosa y luego vuelvan a repetirse otra vez los ciclos ¿de acuerdo? y ese es el periodo en el que de alguna manera se ha establecido que socialmente tardamos en en entender el concepto que hay detrás de esa noticia tardamos en racionalizar si estamos de acuerdo o no si estamos de acuerdo o no nos posicionamos y en este caso nos posicionaríamos de acuerdo a una intervención militar por parte de nuestro país si fuésemos americanos o no entonces fijaos que curioso que aparece esa imagen y no han sido como en el segundo ciclo casi como al mes y medio ya empieza Estados Unidos a atacar Siria como esta mañana y durante ese proceso se va repitiendo se va repitiendo esa misma imagen como excusa con otros periodistas ¿de acuerdo? o sea una vez se ha mantenido como ese ciclo de James Foley James Foley James Foley James Foley si lo miráis no lo he mirado pero me apuesto lo que queráis a que son de 20 a 22 a 25 días y justo aparece la noticia del secuestro del inglés aparece la amenaza de que iban a ejecutar al periodista inglés y otra vez a los 25 días lo ejecutan y una vez la sociedad inglesa y la sociedad americana con esa imagen como excusa asimilan esa idea el Estado americano y el Estado inglés y la OTAN comienzan el ataque ¿tú crees Inma? lo vea normal Claro ¿tú crees Inma que nosotros que ayer hablábamos de eso como ahora como periodistas podíamos hacer lo mismo con nuestras ahora ¿podríamos hacer lo mismo con nuestras imágenes para contribuir a ese proceso de manera inversa? ¿que un fotógrafo con una imagen puede hacer lo mismo tú en casa con el proyecto que quieras lo que sea no vamos a salir ahora vamos a extrapolar esta parte de Gaza con tu proyecto y con lo que tú quieres hacer ¿crees que puedes introducir el mismo significado y como decía Marina convertir tu imagen en una excusa para que cambie algo y para que tu trabajo sea de activismo en vez de periodismo? Sí claro que se puede yo no estoy muy al tanto de la noticia de este chico de James pero bueno está claro que la conmoción puede crear una corriente y cualquier cosa que que tú puedas llegar a a crear en tu casa mismo con tus imágenes puede llegar a cambiar algo sí creo que sí eso también es importante respecto a cómo lo podemos extrapolar a nuestra realidad que también es como también es muy importante que ese era uno de los temas por lo que José y yo hemos querido como sacar este tema era muy importante el concepto del periodista blanco o sea como ese reportero de guerra ese héroe entre los que me incluyo porque yo he estado dentro de esa película y dentro de esos problemas viaja a un país para contar los problemas de ese país y no se centra en trabajar en la problemática de su país y de su tierra que al final es lo que controla ¿cómo podíamos nosotros o sea que pensáis que es lo más correcto o que pensáis que es o sea que hay dentro de vosotros o que sentís dentro respecto a la pregunta de qué haríais o qué creéis que se debería hacer Manuel ¿en cuanto a qué te refieres? en cuanto nos vamos fuera a hacer fotos de una guerra de fuera como hacer como turismo casi a un conflicto de otros o nos vamos o nos quedamos en casa y trabajamos por las cosas que podemos cambiar ¿no? o respecto a ese papel de que solo se habla de ese fotógrafo que se ha ido a hablar de un conflicto que no era suyo y que se y cómo se ignora los fotógrafos que han muerto que estaban hablando de su propio ¿no? incluso en ese proceso se intenta manipular la percepción de la gente y los que lo hacen también y los que participan de ese juego son los fotógrafos entonces ¿cuál es vuestra posición? o sea ¿por qué optaríais más vosotros? ¿por hablar de los problemas que tenemos en casa o por ir a la casa de los demás a hablar de sus problemas? ambas bueno ¿sabes? ¿por qué no ambas? o sea los problemas tuyos de tu casa o de tu estado interesan te interesan a ti pero ¿por qué no también los del otro? o sea mostrar ambas e incluso ahí ya tenemos un poco ambas partes y sería muy buena o sea no solo mostrar como por ejemplo vive el pueblo israelita centrarte solo ahí no sé centrarte en ambas partes puede estar muy bien porque ves un poco la antítesis ¿no? de ambos bandos o ambos lados difícil seguro que es bastante más difícil pero bueno yo lo veo así ¿por qué no ambas? ¿por qué centrarnos en una o en otra? no sé ahí la creo yo estoy totalmente de acuerdo con él ¿eh? darle caña voy a encender una luz oscura dale dale no que estoy totalmente de acuerdo con él yo creo que se pueden abordar los dos problemas no tenemos por qué solamente abordar el problema de fuera sino también tenemos un problema muy serio aquí que tenemos que intentar retratar ¿no? no sé yo creo que no deberíamos de olvidarnos de lo de aquí ni lo de allí entonces yo dale un par de yo hay a mí las dudas que me genera sobre todo y básicamente por lo que un poco planteamos esto es porque yo he escuchado recientemente pues a compas que han estado allá y yo que sé escuchas cosas como por ejemplo que los de allá cobran mucho menos ¿no? los fotógrafos que un fotógrafo pues uno de cualquiera de esos 17 cobra mucho menos incluso para una agencia que uno de acá ¿no? entonces nosotros vamos allá en cierta manera se está perpetuando pues una forma de colonialismo al final yo si tengo la suerte de que me contrate el Washington Post como compa pues a lo mejor te vas con pues no sé con 300 euros diarios 5 días por 3 más X de contrato es un pastón un pastón y una protección además porque por ejemplo en este conflicto lo que está claro es que se murió un italiano ¿no? y se murió después en un momento de no bombardeo desactivando una bomba con un artificiero palestino ¿no? hay un depósito de armas de bombas que no habían explotado entonces claro nosotros al final ir a cubrir una semana un conflicto a Gaza o sea yo al menos al menos yo no conseguiría un grado de profundidad como el que creo que merece o sea para que compense el hecho de que yo europeo blanco con un contrato de una pues de uno de los canales gordos de distribución de información y propaganda por ende ¿no? me voy allá con una pasta gorda y para estar una semana o diez días o quince días pegando fotos por allí que puede hacer un trabajo enorme y me puede valer un montón a mí a nivel de conocimiento de una semana diez días quince días de una zona de conflicto y claro no sé si compensa en realidad esto es decir que nosotras vayamos allá con nuestra protección de pasaporte con nuestra protección de tono de piel estemos una semana hagamos unas fotos que generalmente cuando se va una semana o al menos eso es lo que yo quiero o lo que creo que he visto ¿no? pues tratamos de colarlas en los canales de distribución que precisamente perpetúan esta situación es decir pues tratamos de ir con un assignment del Washington Post o ir con pues eso con una agencia que sabes que sacas ya las fotos y entonces a mí me genera un montón de dudas todo esto ¿no? es decir por un lado ir ganando diez veces más que un fotógrafo de allí que por otro lado va a ser un trabajo mucho más profundo porque conoce el idioma no tiene que ir con un fixer desde allí será muerto su familia lo narra desde lo biológico ¿no? al final entonces no sé a mí me genera me genera dudas yo o sea yo pienso que sí yo no soy un talibán que digo no, no hay que fotografiar la proximidad pero lo que sé que está claro es que cuanto más tratas un tema mayor profundidad alcanza mayor profundidad me refiero a pues que puedas transmitir realmente lo que ahí está pasando o lo que realmente la gente que allí está quiera que tú transmitas porque al final creo que ahí llegamos ya un poco al punto y nosotros como fotoperiodistas y si me alargo también me podéis cortar nosotros como fotoperiodistas yo como fotoperiodista al menos he llegado al fotoperiodismo tratando de dar voz ¿no? de dar voz pero no sé ahí ahí llegamos como al punto que hace como redonda la conversación y que permite que nos trapolemos a nuestra propia realidad o sea alguien y que quieres conocer pues cosas que no conozco yo lo veo así al principio era desahogo bueno sigue siendo desahogo y es para conocer para ver cosas que yo no he visto y sean del tipo que sean entonces ver las cosas que pasan rápido de una manera que las puedes analizar tranquilamente tienes tiempo para ver una foto más tiempo que pasando rápido bueno eso es otra cosa aparte Dani ¿por qué haces fotos? es la pregunta del millón esta pues si te soy sincero mira yo empecé a hacer fotografía hace ya años lo típico que eres chico empiezas a hacer fotos porque te gusta eso inmortalizar el momento con tu familia amigos y no lo sé a día de hoy a lo mejor yo creo que estoy un poco descubriendo el por qué soy fotógrafo o por qué hago fotos yo trabajo como fotógrafo soy fotoperiodista trabajo aquí en un periódico pero yo creo que todavía no he conseguido lo mismo saber o por qué fotografío ¿sabes? para algunas cosas sí algunas cosas sí pero pero no sé realmente por qué fotografío porque quiero inmortalizar ese momento o constatar esa idea que tengo delante pero si te soy sincero todavía no lo sé a lo mejor el día de mañana llegaré a la tumba y no lo sabré o a lo mejor yo creo que me he metido en la fotografía por ello para saber por qué me gusta la fotografía en un principio te puede gustar pues el rollo de la cámara hostia es una Polaroid sacas la fotito ahí que guay ¿no? y a medida que vas avanzando y dices hostia pero por qué realmente me gusta la fotografía ¿no? y yo creo que estoy en un proceso en verdad y soy fotógrafo y trabajo de ello ¿sabes? pero sinceramente no tengo tiempo de responder a esa pregunta no sé hace un poco roca-molesco pero ¿tú por qué hacer fotos? o sea yo por yo por la ministra Pilar del Castillo fundamentalmente aquella que fue el PP cuando la sí, o sea yo en realidad empecé a hacer foto en Manis por si nos pegaban básicamente y pues desde ahí o sea desde el antifascismo si quieres o sea pero en realidad que ha estado menos fotos hay que decirlo también hay que decirlo también ya mirad Rafa está el Iván por ahí creo todavía ¿no? sí, sí por aquí Iván, tú tú por qué haces fotos Iván pues yo estoy en las mismas no sabría contestar el por qué hago fotografía yo creo que me puedo remontar más a buscar algo estéticamente bonito y dentro de buscar esa estética también intentar buscarle un contenido pero darle una vuelta un poco fuerte a toda la historia esta yo creo no sé por qué hago fotos a mí me encanta mirar tras el objetivo intentar retratar a la gente intentar retratar lo que ocurre e intentar mostrar lo que veo tras mi punto de vista pero mi punto de vista es uno cualquiera es uno cualquiera ¿sabes? no sé mirar Rafa Rafa Sanchis nos dice aquí en el chat que no sé por qué no va el audio la cámara obliga a mirar y a pensar sobre aquello que vemos en el momento de hacer la foto y a posteriori me ha molado lo de la cámara obliga a mirar porque yo creo que empecé a hacer fotos como excusa o sea llevaba la cámara como excusa para ir a los sitios a los que iba con la cámara porque sin ella pensaba que no iba a poder entrar y al final me he ido pasando como asosé que es con el tiempo me di cuenta que para entrar en los sitios aparte de la cámara necesitaba como un pase de prensa y una vez me falsifique todos los pases de prensa que se me ocurrieron me di cuenta que ya no necesitaba la cámara que solo con las acreditaciones podía entrar entonces con el tiempo he ido dejando de hacer fotos y me he ido dando cuenta es lo que os decía un poco antes que yo he estado metido en estos embolados de guerras historias me he ido dando cuenta de que este ejercicio que estamos haciendo ahora es muy importante que lo hagamos antes de empezar cualquier proyecto o antes de empezar a hacer fotos porque muchas veces la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a posicionarnos y a ayudarnos a saber qué es lo mejor que podemos hacer y cómo podemos hacerlo porque muchas veces es importantísimo el que por supuesto tengáis dudas de por qué hacéis fotos porque eso yo creo que siempre al final es lo que mantiene como os mantiene haciendo fotos y es importantísimo que aparte de tener dudas aunque no sepáis al 100% el por qué hacéis fotos sepáis también al 100% por qué no las hacéis me refiero al que no puede acabar convirtiéndose o sea no debería acabar convirtiéndose en turismo no debería de acabar convirtiéndose en algo que acaba en un cajón o en una carpeta o en un disco duro sino que cada vez la cámara como decía como decía Rafa la cámara te obliga a mirar y la cámara te obliga a sentir y te obliga a posicionarte y a pelear y a estar en la calle y esa pasión y esa obligación es lo que se está perdiendo y lo que el periodismo tradicional está haciendo lo que sientan los periodistas y por lo que está cayendo el nivel de lo que se cuenta y por lo que están apareciendo o surgiendo los problemas de ética de resultados y los problemas sociales que estamos viviendo entonces pensar en esto antes de salir a hacer fotos cada día pensar en da igual donde sea llevamos lo que os he dicho antes extrapolarlo el ejemplo de Gaza de hoy extrapolarlo como herramientas a cosas que tenéis que hacer todos los días cada vez que vayáis a hacer fotos uno es una parte es exigiros el introducir contenidos y significados de una manera tan eficiente como hemos visto al principio que introduce el ejército de Israel en su publicidad otro es el catalogar todo lo que veáis como hemos visto en el curvo de Bumber y Charanin llegáis a un espacio y hacéis fotos hasta debajo de la alfombra para entender el espacio en el que se está desarrollando ese problema o esa historia que queréis contar y hacerlo de una manera más redonda y otra es obligaros a responderos a la pregunta de por qué estoy haciendo fotos y cómo puedo hacer estas fotos de la mejor manera para respetar a la gente o a las situaciones que estoy fotografiando y que ese respeto conlleve a que mi trabajo tenga mayor visibilidad ¿no? ¿qué pensáis? Sí yo justo la preguntita justo la preguntita me la he perdido que de encender la luz que estaba aquí en muerto que estaba aquí en muerto pero sí, sí dale oigo vuelvo a oír el fantasma parece ruso ahora en francés Iván vale entonces bueno dudas preguntas cualquier cosa que queráis decir después de que llevamos ya casi dos horas enchufados no se os ha quedado ninguna duda no hay nada que Inma ninguna duda por ahora yo es que primero yo primero tendría que asimilar todo es un poco complicado sí no es es muchísima información eso lo sé no pregunto de si hay algo que como también nos ponemos a hablar y no como lo introducimos si hay algo que queríais haber dicho en algún momento y que y que nos hemos pasado o que se nos ha pasado no yo por mi parte no por mi parte sí me he perdido un poco la parte de James Fally pero ya mañana me la veré en internet pero pues además todo me ha parecido perfecto perfecto eso es lo que mola del online que mañana a mediodía ya tenéis la clase y y el que se aburra que sería como muy friki tú de esa parte sí pero no sé cómo repetir otra vez pero bueno pues nada chicos solo daros las gracias que es un placer y acordaros que mañana es la clase abierta de Julián Marón que van a tener un debate y que también estáis invitadísimos y y nada mañana estará la clase y nos vemos por aquí por la plataforma ¿vale? Muchas gracias por todo muchas gracias por todo muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo chicos gracias chao un abrazo chao chicas chao hasta luego